La casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales que usaré. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales que usaré. Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta. Allá sumen las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales que usaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios, que nos permite reunirnos en su nombre. Pero también nos invito para que juntos, como iglesia, como comunidad, pidamos perdón a Dios por las veces que nos hemos apartado de Él. Así que, en un momento de silencio, pedimos perdón por nuestros pecados. Y vamos a decir juntos, yo confieso. Yo confieso ante Dios todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, carácter, obra de visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, por Dios, Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre, y causa de nuestra alegría. Concedernos a Amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por Jesús, Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a secarnos un momentito, vamos a secarnos un momentito, vamos a secarnos, vamos a secarnos un momentito. Vamos a encenderla, y le vamos a ponerle de pie, por favor, para realizar este signo. Encendemos la velita, por favor, ahí puede irnos a la marina. Vamos a secarnos un momentito. Vamos a secarnos un momentito. Perfecto. Sosténganla ustedes, ahorita, ahorita. Salguen la Biblia, creo que parece que viene la Biblia de los Rosarios, también prepárenlo. Emily, ahorita que estábamos en la puerta, estaban recordando tu bautismo hace años y como pasa el tiempo de rato, como te llevaron a bautizar cuando estabas muy chiquitita y ahora pues estás aquí celebrando tus 15 años fíjate, cuando tus papás y tus padrinos te llevaron a bautizar ellos hicieron una promesa, la promesa de cuidarte, de protegerte y de acercarte a Dios hoy, ellos te traen a ti, aquí, para que le des gracias a Dios ellos cuando te bautizaron, recibieron una velita la velita significa la presencia de Cristo esta velita la cargaron ellos, porque tú estabas muy chiquitita no te acuerdas, estaba muy chiquitita ellos recibieron esa velita que es el signo de la presencia de Cristo hoy, esa velita te la van a entregar a ti así que recibe esa velita y recibe la luz de Cristo hoy la vas a cargar tú puedes prestarle ese rato a tu mamá por favor y además de la velita, te van a entregar una Biblia y un rosario el rosario es el signo de la Virgen María que también ella te cuide y te cubre con su manto así que estos son los signos que hoy estás recibiendo guárdalos, tenlos presente en tu vida es la Biblia, es el rosario y es esta velita estos son los signos que nos recuerdan que estamos cerca de Dios y que Dios está cerca de nosotros así que muchas felicidades, vamos a hacerte una oración por ti, por tus papás y por tus papinos Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso téngate bendecida a esta hija que ya de hoy se acerca a ti e incluir humildemente tu bendición te pedimos para que la cuides, la protejas y la bendigas atienda cada una de sus necesidades tanto materiales como espirituales te pedimos Señor que sus papás y sus palinos sean para ella un ejemplo vivo de fe de esperanza y de amor y derrama tu bendición sobre ella en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a darle un fuerte aplauso a él ¿Puedes apagar la velita? ¿Puedes apagar la velita? y regresar las cosas ya se pueden sentar vamos a continuar como sea Señor por este pan que nos diste tu voz de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito sea 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 Señor por siempre, Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que ese sacrificio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tu nombre, hermanos, para la gloria de tu nombre, para nuestro bien, para nuestro bien, Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra la Virgen María, nos ayuda a presentarte estos dones, y así se conviertan para nuestro bien, en comida y bebida de salvación. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la palabra, le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, 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 santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor. santo es el Señor, cuéntenle toda santidad. Los que puedan, los que puedan ponerse de rodillas, adelante. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones por la emoción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Danote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabadas las cenas, tomó el cáliz, danote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Pérez, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo humegue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joer, y todos los pastores que creen en tu pueblo, llevan a su perfección por la cañada. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar en tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, el Esposo de San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la oridad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre, pidiendo por Evelin, y vamos a hacerlo con la oración que Cristo nos enseña. Decimos, Padre nuestro, Padre nuestro, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazlo en tu voluntad, que te lleve en tu cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros los hermanos que nos dependen. No nos vengas a ir a la necesidad, y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y conserva la paz en nuestros días, para que Dios, con tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, tú no las pere en tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la amnidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté con ustedes. Como hijos de Dios, un saludo de paz. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor de piedad, de nosotros ten piedad, de nuestras almas, Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor ten piedad, de nosotros ten piedad, de nuestras almas, Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, la paz, tu 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 paz. Hermanos, hermanos, Él es Cristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que es de su gracia, que es una palabra tuya, que va a ser la cena. Quien vaya a acumular, se puede ir acercando, formando una parte de atrás, los hermanos, sentamos y cantamos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta en el viñador, se convierte en el amor en paz divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en el amor en paz divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace cualistía en el amor. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace cualistía en el amor. Se convierte en el amor en paz divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en el amor en paz divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Oremos, Dios y Padre nuestro que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreforchable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza, por Cristo Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe para siempre. Amén. Evelyn, de la alegría de este día, se prolonga a lo largo de toda tu vida. Felicidades. Vamos a darle un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Salud. Quiero darte las gracias, mi Señor, por el don que me das cada mañana, por los árboles, los pájaros, el sol, por la lluvia que azota mi ventana.